Seguimos con más en Teledero al amanecer y bueno, pues dentro de la información que la tenemos es que continúa cerrado el paso entre Cataluleu y Xela. Estas son algunas imágenes que nos trasladan y bueno, pues también vemos el deterioro de las carreteras en este sector. Por supuesto, los usuarios están haciendo sus informes a través de reporte de 5691-7782. Y bueno, pues ahí están entonces cómo las personas tienen que utilizar pues diferentes medios para trasladarse. Uno de ellos a pie, ya no se puede utilizar transportes dentro de este sector. Recordemos que las carreteras están demasiado dañadas y hace pues algunos días le informamos de un sacavamiento bastante grande en este sector. Por lo que las autoridades están analizando si se habilita una ruta nueva o si se repara esta que ya pues todo mundo conoce. Así que bueno, nosotros estaremos ampliando toda esta información. El paso está cerrado para que usted lo tome en cuenta. Utilice vías alternas y pues ahí están algunos microbuses esperando en el área donde ya está habilitada para poder llevar a las personas. Siempre la recomendación para que no sobrecargue los vehículos y ponga en riesgo su vida.